Saludos seguidores, les habla CloudStriker y bienvenidos a este anuncio de Zelda Tears of the Kingdom. Como pueden ver, a pocos minutos de comenzar básicamente el streaming que tenía preparado para el día de hoy, a través del canal de Austin Young Place, canal del que soy fan, me enteré que oficialmente se ha filtrado Zelda Tears of the Kingdom. Básicamente para aquellos que siguen información de Zelda, hace pocos días atrás se estaba escuchando información sobre que se estaba filtrando el juego o contenido sobre específicamente la edición coleccionista, de hecho habían algunas imágenes que parecían fake, yo de hecho no me arriesgué a ver ninguna por temor a no saber si exactamente eran imágenes fake o no, pero básicamente se estaban corriendo algunas cosas, imágenes que veíamos como gente sosteniendo el juego de Zelda Tears of the Kingdom, básicamente también se demostró que muchos de esos casos eran personas con la caja de display que se coloca en las tiendas de videojuego, más que todo vacías por dentro, nadie mostró información contundente como tener el cartucho a la mano o mostrar otros elementos que todavía no han podido ser mostrados de la edición coleccionista, por lo que la gente lo estaba tomando más que todo como algo falso para generar polémica, para generar views y ese tipo de cosas, ¿no? Pero oficialmente a través de un canal de Discord, según informa Austin Young Place en su video, el cual puedo dejar el link en la sección de descripción de este video y muchos otros canales que después vi para confirmar la información que estaba comentando Austin Young Place en su canal, efectivamente a través de un Discord a los que ellos forman parte, honestamente yo no formo parte de dicho Discord, honestamente no sé si ellos forman parte de dicho Discord, se filtró realmente información de Tears of the Kingdom, confirmado por varias personas importantes que siguen noticias e información sobre Zelda, y pues mi video lo hago más que todo para recordarle a aquellas personas, sobre todo de habla hispana, que de repente no tienen información o no tienen un canal de información al cual acceder, que le pueda ofrecer este tipo de información que si de verdad son super fans de Zelda y no quieren verse expoliados por esto, traten de evitar las redes sociales en su totalidad, en su mayoría. De hecho, esto me afecta bastante porque mi canal ahorita que estoy tratando de hacer muchos más videos, que estoy un poco más activo en redes sociales, ahora tengo que tratar de lidiar con el hecho de no encontrarme con nada de forma accidental y adicionalmente a eso tratar de bajar el nivel en el que manejo o reviso las redes sociales para evitar tener que conseguirme con este tipo de cosas ya que no puedo evitar utilizar las redes sociales debido a que forma parte no solo de mi trabajo real, y bueno, con real me refiero a mi trabajo del día a día, sino también a el trabajo que tengo con Guayana Game Cons. Entonces, para todas aquellas personas, como lo vuelvo a repetir, que de verdad quieran evitar a toda costa encontrarse con alguna información relevante sobre esta filtración, eviten lugares como Reddit o eviten lugares también como Twitter, probablemente ahí va a haber mucha información super importante debido a que hay muy poco control sobre cómo se maneja esa red social, y bueno, en general, cualquier otra red social que ustedes puedan ver que pueda afectarles, sobre todo si siguen mucha información sobre Zelda en dicha red social. YouTube en este caso siento que no va a ser tan importante tratar de evitarlo porque si es verdad que van a haber personas que van a intentar colocar en sus thumbnails o en los títulos de sus videos o incluso videos tipo clickbait que te impulsen a ir al video y luego mostrarte información que no quieres ver sobre Zelda Tears of the Kingdom va a ser posible, es decir, van a existir. La verdad es que Nintendo con respecto a YouTube es un poquito más intenso, más activo con tratar de eliminar este contenido por lo que es menos probable que te lo puedas encontrar en YouTube, así que por ahora yo creo que es mucho más sano lidiar con esa parte, sobre todo porque hay muchos creadores de contenidos de Zelda, sobre todo los que yo sigo, que de verdad son personas muy serias en lo que hacen y normalmente no siguen contenido spoiler o no hacen contenido spoiler en sus canales y si es verdad que uno que otro tal vez lo haga, lo hacen con muchísima responsabilidad indicándoles que probablemente lo que van a decir en ese video es spoiler y les dan una advertencia para que aquellas personas que no quieren verlo, honestamente no se arriesguen a hacerlo. Entonces, para concluir este video básicamente esa era la información que quería darles y recordarles nuevamente que de verdad es importante que si no quieres espolearse con Zelda Tears of the Kingdom te mantengas lo más apartado como puedas de las redes sociales más importantes. Por lo pronto eso era todo lo que quería decirles, recuerden que si les pareció importante lo que dije, si les pareció útil para informarse no olviden dejar un like en este video y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho para poder seguir creciendo ya que estoy súper entusiasmado. Adicionalmente antes de retirarme también quería decirles que estoy haciendo un evento, bueno no un evento, más que todo como un tipo de sorteo si logramos llegar a los 5000 suscriptores del canal, lo cual parece una proeza en estos últimos 12 días antes de Tears of the Kingdom y si estás viendo este video de verdad te impulso a que lo compartas con la mayor cantidad de gente posible para poder llegar a esos 5000 y poder hacer el sorteo que estoy planificando. Voy a tratar de hacer un video el día de mañana dando información más puntual sobre el sorteo que quiero hacer. Voy a hacer un video corto tanto en YouTube como en mis otras redes sociales para ver si muchas más personas llegan al canal y se logran suscribir. Por lo pronto sin más nada que decir se despide su servidor Cloud Striker a través de Guayana Game Combs. Nos vemos en el próximo video.